¡Puerta el tiempo! Preparándose. Partieron. Extravagante la delantera. Segundo, Alec. Tercero, Yes, Yes, Yes. Cuarto, Indiecito. Quinto, Bimuar Humor. Más abierta, Hostiel de León. Extravagante, un cuerpo. Segundo, Yes, Yes, Yes. Curva a los 900. Tercero, Ciel de León. Cuarto, Alec. Quinto, Bimuar Humor. Sexta, Mamein. Séptimo, Pónele ahí. Octavo, Quedó Indiecito. Novena, Fruta Prohibida. Comienzan a girar la curva. Décima, Ana Luis. Undécimo, Crystal Spirit. Duodécimo, Relámpago Rojo. Última, Indie Amorosa. Están en tierra a la derecha. Extravagante mantiene la delantera. Segundo, Ciel de León por fuera. Tercero, Yes, Yes, Yes. Cuarto, Alec. Quinto, Mamein. Séptimo, Bimuar Humor. Séptimo, Pónele ahí. Los 400. Octava, Fruta Prohibida. Estravagante aumentó ventajas a tres cuerpos sobre Ciel de León. Tercero, Yes, Yes, Yes. Cuarto, Alec. Quinto, Pónele ahí por los palos. Séptimo, Bimuar Humor. En el séptimo, Mamein. Octava, Fruta Prohibida. Noveno, Indiecito. Estravagante sigue la delantera. Cuatro cuerpos de ventaja. Aumenta a cinco. Segundo, Ciel de León. Tercero, Alec. Cuarto, Pónele ahí. Trabagante mantiene muy fácil el primer lugar. Pónele ahí por los palos. Pasa al segundo. Último metro. Tres cuerpos de ventaja. Y gana Trabagante. Pónele ahí tercero, Alec. Cuarto, Yes, Yes, Yes. Quinto, Ciel de León. Séptimo, Indiecito. Séptimo, Mamein. No está, Fruta Prohibida. Último lugar es para Bimuar Humor. Relámpago Rojo, India Amorosa, Crystal Spirit y Ana Luis. Décima carrera extravagante en el cierre de la jornada. A siete pesos con veinte. Segundo, número uno. Pónele ahí, termina pagando tres pesos. El favorito luego, el número cuatro. Alec con dividendo de siete treinta. Esperamos el orden oficial. ¡Suscríbete al canal! Décima carrera. Primero el uno, Strabagante. Segundo el siete, Pónele ahí. Tercero el cuatro, Alec. Cuarto el tres, Yes, Yes, Yes. Quinto el nueve, Ciel de León. Ganada por dos cuerpos y medio. El tercero un cuerpo, un cuarto. El cuarto un cuerpo, un cuarto. Tiempo, un minuto, ocho segundos. Noventa y cinco, sin textos. Tiempo, un cuarto. Los seis, Tiempo, un cuarto. Tiempo, un cuarto y medio. ¿Ts u de tres, Tiempo? Primero el cuatro, hace distinto el Voteahaha. Tiempo, un chủ, salt, y medio. Y algún punto, un cuarto. Minuto, un cuarto de OT folies. Tiempo, un cuarto y medio. Dóm justamente, un cuarto. Partieron, extravagante en la delantera Segundo Alec, tercero Yes, Yes, Yes Cuarto Indiecito Quinto Bimoire Humor Más abierta, Ciel de León Extravagante, un cuerpo, segundo Yes, Yes, Yes Curva en los 900, tercero Ciel de León Cuarto Alec, quinto Bimoire Humor Sexta Mamein, séptimo ponele ahí Octavo quedó Indiecito, novena Fruta Prohibida Comienzan a girar la curva Décima Ana Luís Undécimo Crystal Spirit, duodécimo Relámpago Rojo Última India, Morusa están en tierra derecha Extravagante mantiene la delantera Segundo Ciel de León por fuera Tercero Yes, Yes, Yes Cuarto Alec, quinta Mamein, séptimo Bimoire Humor Séptimo ponele ahí los 400, octava Fruta Prohibida Extravagante aumentó ventajas a tres cuerpos sobre Ciel de León Tercero Yes, Yes, Yes Cuarto Alec, quinto ponele ahí por los palos Sexto Bimoire Humor En el séptimo Mamein, octava Fruta Prohibida Noveno Indiecito Extravagante sigue la delantera Cuatro cuerpos de ventaja Aumenta a cinco Segundo Ciel de León Tercero Alec, cuarto ponele ahí Extravagante mantiene muy fácil el primer lugar Ponele ahí por los palos Pasa al segundo Último metro, tres cuerpos de ventaja Y gana Extravagante Ponele ahí tercero Alec, cuarto Yes, Yes, Yes Quinto Ciel de León, sexto Indiecito Séptimo Mamein, octava Fruta Prohibida Último lugar es para Bimoire Humor Ciel de León, sexto Ciel de León, sexto Ciel de León, sexto Ciel de León